Bueno, pues ha sido muy agotador y estoy agradecidísimo a los esfuerzos de Pablo, sobre todo. Luego, yo no sé si todos tenéis claro el lugar donde Pablo ha ido depositando sus libros. Ya lo buscaré yo. Están todos los correos de mano. Sí. En los textos complementarios. Vale, bueno. Tengo que buscar una serie de cosas ahí muy importantes que le he ido poniendo. Y luego, esto lo voy a lanzar ya como idea, ya estamos saliendo, vale, tú has visto que yo puedo hacer algo. Yo todavía corté cinco minutos así. No, no, está bien. Pero es verdad que hay una idea de Pablo que a mí no se me ha ocurrido por viejo, no por... No se me hubiera ocurrido en otra época. Pero que no está mal, que es el que pudiéramos tener una revista nuestra, donde hiciéramos lo que nos diera la gana. Yo creo que ya tenía que ir a más directamente eleucería o algo así. No sé, no sé. O sinucía, al final. La palabra griega es... No va a ser posible. Porque al no tener, al no valer para nada, sería como un sitio donde pudiéramos reunir los ensayos, muy ensayos, que podemos, como en borrador, lo que sea. Y luego ya los publicaréis, todos los que vais a ir necesitando méritos, anécas y tal, pues en sitios donde os remuneren eso, ¿no? Pero que a lo mejor no es mala idea el formar, ya que es tan fácil ahora, ¿no? Sin nada de papel escrito, sino simplemente decir, bueno, pues unos anales de lo que sea, de fenomenología y filosofía primero. Claro, eso requeriría también, ya teniendo a Ana y Miguel tanto trabajo. Pero habíamos pensado un poco, si está la escucha, Francisco Parra podría ayudar bastante, por ejemplo. No sé, si ya está por ahí, sí. Bueno, pues a lo mejor Francisco podría ser una de las personas que tuviera eso en cuenta y luego tendríamos en Brasil una provincia de esto y en Francia otra, en Italia otra. Es decir, que habría mucha gente que podría contribuir. Y eso podría ser una cosa, pues, nada, no se necesitan ni pares ni nada. Para el que publiqué una tontería, pues era criticado salvajemente por los demás. Pero nada más, ¿no? Y entonces, a lo mejor sí que era algo que habría que probar, ¿eh? O sea, que vayamos pensando en cómo y quiénes podrían... Bueno, claramente tendríamos que tener... Hay alguna otra persona que tengo que pasar, Andrés Benayas, esta chica Liliana Acosta, que estén al tanto. Andrés quiere... Es un chico que terminó el máster, en comillas, hace un par de años y quiere... Bueno, quiere saber lo que hacemos. No sé si podrá meterse mucho o poco, ¿no? Pero, claramente, lo que tenemos que hacer antes de terminar el año sería haber podido estudiar la quinta investigación en una traducción nueva. Si eso lo conseguimos, entonces, aunque falten trozos importantes por traducir, pero como son los menos modificados, pues, una vez que los... Bueno, habría, diría yo, mucho que hacer en verano, cosa que luego siempre es recriminada por todos mis hijos y mis nietos con toda la razón de, bueno, ¿dónde está el abuelo? Ahí arriba y tal, pero bueno, me dimos de Suiza y ¿dónde está el abuelo? Pues nada, he metido... Eso no... O sea, que a lo mejor cambio un poco de hábito si me comporto como un abuelo respetable en vez de hacer eso. Pero, en todo caso, claro, tendría yo que dedicar el verano a completar el asunto. Pero, en cambio, la quinta investigación... En Semana Santa hay algunos nietos, pero puedo hacer menos de abuelo. O sea, meterme en Semana Santa con la quinta investigación en serio. De modo que hoy veamos las partes de la primera que más nos falten. Y, además, porque iba a proponeros una idea bastante, en principio, como disparatada, que es leer la primera investigación en lo que nos queda desde el final hacia arriba, en vez de tener un modo corriente, empezar por el final. Pero bueno, eso ahora lo resumo de algún modo. Pero quizá hoy no estaría de más considerar en conjunto... Claro, ahora viniendo también de un curso como este de Toulouse, en que trataba de exponer lo que yo pienso, pero con ejemplos, uno platónico, otro un agoniano y cosas de estas. Entonces, claro, hay una consideración muy fuerte de gente que no se ha formado, a lo mejor, en filosofía contemporánea, sino que la han formado, pues yo qué sé, en cierto grupo teológico, filosófico, que ha aprendido pues lo mismo y nada más. Entonces, claro, ahora vemos que la fenomenología es toda la filosofía contemporánea prácticamente, aparte de la analítica y tal. Yo digo lo que la gente dice, yo no juzgo. Y entonces, claro, una orientación también general, yo no sé si vosotros tenéis suficientemente claro qué significan en conjunto las investigaciones lógicas, cuál es su lugar, y después haremos el trabajo de hoy y continuaremos. Pero a lo mejor no está de más una reflexión breve, sobre este libro, en qué sentido y para qué y cómo. Entonces, dicho rápidamente, claro, también la luz parece que hoy es que son las 3 de la tarde, claro, en comparación con... Entonces igual, pero bueno, ahí está el reloj para que no nos pasemos de la hora y no nos vayamos tampoco antes como el otro día. Bueno, yo diría, cuando uno mira este libro, ve que ha habido una seducción muy potente, por ejemplo, de una de las tesis de habilitación de Brentano. No es sólo que Brentano sea el jefe de escuela y este libro esté dentro de la escuela de Brentano, como hemos comprobado con la lectura que hicimos del prólogo a las seis investigaciones de otros lugares, sino que hay ahí una influencia muy, muy poderosa de una de las tesis de habilitación de Brentano que decía que el método de la filosofía debería ser el método de las ciencias naturales. Es decir, observación, abstracción, establecimiento de leyes generales y luego, pues si se quiere, bueno, prospección, pero que en realidad habría que hacer ese trabajo de un modo que Brentano consideraba que no debía estar tenido, de los problemas que tiene la teoría empirista del conocimiento, claro, en su momento ya era otra vez muy fuerte porque había conocido un descenso muy grande durante toda la primera mitad del siglo XIX, pero después Stuart Mill, sobre todo, pues, claro, era una personalidad de primer orden que había influido en una serie de filósofos alemanes con más o menos profundidad. Algunos son mucho más profundos que Mill, por ejemplo, Ernst Mach, en fin, pero que en principio, claro, estaba la teoría empirista del conocimiento y luego estaba, pues, el neocantismo una vez que Hegel, sobre todo, había perdido fuerza, pero eran las dos grandes fuerzas filosóficas. Entonces, al exigir eso Brentano, yo creo que ahí, siendo claro, naturalmente, siempre es un poco caricatura decirlo así tan deprisa estas cosas, y vosotros podéis aportar muchísimos otros datos, pero lo que hacía Brentano era precisamente decir, vamos a ver, por una parte, no debemos contar, desde luego, con los errores metódicos de la teoría del conocimiento empirista, pero tampoco rendirnos al neocantismo que puede o bien llevar a una especie de escepticismo respecto del conocimiento de la naturaleza, o bien meternos en un neoidealismo, cosa que también estaba ya pasando, es decir, que alguno de estos pensadores era casi un neohegeliano, mucho más que... no se trata ni de idealismo ni de empirismo, se trata de realismo y realismo que se hace sobre todo como las ciencias están trabajando, es decir, es un realismo que es también problemático porque no se conoce directamente la realidad física tal como es la misma, entonces incorporo, eso es lo que pensaba Brentano, yo incorporo lo mejor de las filosofías primero de Aristóteles desde luego, pero luego de Descartes y un poco de Locke, un poco, y con esa incorporación lo que yo pido es una especie de gran revisión de esta lucha contra los prejuicios, no los juicios sintéticos a priori, sino los prejuicios sintéticos a priori, como él decía, que permita como una refundación de la filosofía, ya sabéis todos que hay, a mí me gusta muchas veces empezar hasta los cursos de filosofía por ese punto, esta manera de contar la historia de la filosofía que tenía Brentano en ciclos que se cierran pero de manera que el siguiente supone parte de la anterior y así, claro, Brentano se veía él a sí mismo abriendo el último círculo histórico ¿por qué? Bueno, pues primero ha habido esas cuatro fases famosas en la filosofía antigua, luego las ha habido aunque menos claramente en la filosofía medieval, luego en la filosofía moderna y ahora la realmente contemporánea debe abrirse de esta manera. Claro, al pensar Brentano eso, como ya sabéis que las cuatro fases de cada desarrollo filosófico vienen a ser una primera, bueno, descubrimiento de problemas y la comparación viene a ser como el que está trabajando en una mina pues saca unas ciertas esquirlas de mena entre mucha ganga y tal, ¿no? Una segunda fase de, bueno, no solo sistematización sino de pensar a fondo todo eso que se ha extraído en la primera, de organizarlo, de fecundarlo lo más posible, digamos como la fase clásica, fase de descubrimiento, fase clásica, una tercera que es como la escolástica de eso. Bueno, no sabemos inventar más, lo que sabemos es sistematizar muy bien y enseñar de manera sencilla eso, lo que por ejemplo fue el desastre con la Academia Platónica tanto en Alejandría como en Atenas, conseguir hacerte Platón, tenemos ahora, ¿no? como había que estudiar a Platón, aprendiendo ese primero, te aprendes de memoria este diálogo, no sé qué, da un desastre, pero en fin, bueno, eso es muy normal hacerlo así, es decir, lección en vez de audición, es el ejemplo que siempre pongo, que Aristóteles lo que hacía era se oía el curso de física, luego se lee el curso de física, Aristóteles creaba, oían, pero los medievales ya no creaban, sino que leían, nuestras lecciones es eso, se considera que si damos lecciones es porque ninguno de nosotros va a crear nada en principio y más vale que lea otra cosa en vez de inventar algo desastroso que no, bueno, sobre esa tercera fase escolástica venía una cuarta como de descomposición, una cuarta de credulidad, o sea, una cuarta en que predominaba el elemento casi supersticioso, hay que volver, no nos basta esta sistematización, esta escolástica, aburrida, no encontramos de qué vivir, pues entonces la filosofía se fecunda con cosas que vienen en realidad del territorio de la superstición, en principio podía ser de la religión, pero muchas veces es de la superstición, pues como pasa con el neplatonismo final, que se, pues Hámblico, en fin, es un ejemplo muy fuerte de eso, pero no al único, o como puede pasar con la filosofía muy final de la Edad Media, menos evidentemente, mucho menos evidentemente, puesto que ahí no puedes meterte con Nicolás de Cusa en ese sentido, pero a lo mejor un poco sí con algunos epígonos de, pues de Ockham o de Escoto, más de Ockham que de Escoto, pero en fin, una escuela franciscana que ya deriva en una, no sé, Durando, por ejemplo, que tenía su cátedra de nominales en la Universidad de Salamanca siglos después de su muerte, bueno, al explicar así Brentano la historia, bueno, luego hay un nuevo comienzo, ciertamente, que más que en la Edad Media es mucho más claro en el caso de Descartes o de Ockham, al tomar Brentano sobre sí la responsabilidad de ese recomienzo, como veis, se trata de decir ni idealismo ni empirismo, un realismo que es problemático, que se apoya en que va a ser la ciencia estricta la que pueda llegar de manera problemática, de manera hasta la realidad tal como es en ella misma, pero para eso lo que necesitamos es un punto de partida nuevo que sea, en cierto modo, también una revisión de la teoría de la ciencia que no siga los pasos del neocantismo, es decir, que no considere la ciencia está bien y lo único que hago es pensar en las condiciones de posibilidad epistemológicas de lo que ya está bien, no, sino veamos si está bien o no, en principio la mayor parte de sus cambios estarán bien, pero la interpretación global puede no estar bien y de ahí ese punto de partida de decir, bueno, y dónde ponemos las bases absolutas, las descripciones, los ejemplos, no, entonces ya sabemos muy bien, lo hemos visto también en las investigaciones lógicas, el reflejo de eso, que consiste, pues hay que acudir a la percepción adecuada y en la percepción adecuada separar los factores que la componen, etcétera, etcétera, la psicología descriptiva, es decir, la fenomenología, luego la psicología genética y después la construcción de la ciencia física que tendrá que tener un puente entre lo psicológico y lo físico, etcétera. Bueno, ese planteamiento yo creo que es el que sedujo radicalmente a Husserl. Husserl, y eso luego lo han imitado muchos, porque él lo dijo, pero después otra mucha gente aquí en España también, yo recuerdo varios profesores de mi época que decían un poco eso mismo, Husserl se quedó seducido ante, es que en filosofía también se refuta. Un científico, hombre, por fin, o sea, no es que en filosofía cada cual dice lo que le parece y tal, que como dice Husserl, eso es como un teatro de sombras chinescas, cada uno, mucho más en Alemania antes, ahora ya no, pero cada uno, ¿de quién ha sido alumno? Ah, de tal, entonces seguía siempre la línea del maestro, entonces había 16 escuelas de filosofía más o menos parecidas, pero teatro de sombras chinesas, que es como lo dice en el prólogo de la idea de la fenomenología Husserl. En vez de eso, no, la famosa calderilla, no me dé usted un cheque enorme tal, sino muéstreme la calderilla que respalda con un metal auténtico los grandes cheques especulativos, ¿no? Y eso no me lleva en la dirección del nominalismo porque hay problemas radicales en el nominalismo que han superado Aristóteles y Descartes cada uno a su modo. Eso es como la seducción. Entonces, yo os decía el primer día, perdón. Yo estando plenamente convencido de lo que usted dice de ventano, o sea, absolutamente, pero yo creo que, que además lo comentábamos antes siempre, a Husserl injustamente, justamente se le deja fuera toda una parte que es la que le viene por otra parte, por su profesor Maestras que asumía viene de Wolfgang y donde además coincide que eso se cae en la escuela que está abriendo Relecchi que está abriendo la teoría de conjuntos. Exacto. Su profesor, Maestras, habla de punto límite, está intentando entender cómo son las funciones, cómo se trabaja y se trabaja con el límite. No quiero ser un pesado. Porque se están planteando qué es la continuidad. Qué es la continuidad. Esa idea de continuidad que se están planteando en ese momento, la fronta Maestras, la fronta Gilbert, que hace su asioma sobre el cóntesis de trabajo, lo hace en sus principios de geometría en 1899, anteriormente a las primeras investigaciones. Frege en contra de Gilbert ha sacado ya su idea de número como concepto y el propio Mills el número como propiedad. Frege siempre le decía que él hablaba de la genética de la galleta de Gilbert porque se le disolvía lo que era el número. Pero es que todo eso Husserl lo absorbe. Eso es. Husserl lo absorbe y junto con Brentano, que estoy absolutamente de acuerdo, se da cuenta que el método asomático clásico se queda sin recursos. Si quieres una nueva ciencia que fundamente en mi opinión la propia continuidad que va a ser necesaria para todos estos argumentos necesitamos generar una nueva aritmética. Por eso él que se está planteando ir a la base comienza tratando vínculo entre pluralidad y número que es desde donde arranca su investigación hacia las combinaciones colectivas que es lo que yo leo aquí al principio. Entonces digo a mi modo de ver Husserl es tan potente su fundamentación que aparta a la propia matemática porque no lo entiende le tratan de psicologista y aparta a la reflexión filosófica y psicológica porque tampoco entiende en esta parte entonces se queda un poco en tierra de nadie de manera injusta. Entonces estoy de acuerdo que desde aquí arrancan las investigaciones lógicas pero yo por mi trabajo que estoy intentando desarrollar veo que la naturaleza de la pregunta sobre la continuidad le aleja de esa base le aleja de de toda posibilidad de tener un encuentro con otros filósofos de su tiempo pero es que además una vez empiezan las investigaciones y empiezan desarrollables se aleja del principio de su investigación que era esta con lo cual y a mi me da pena porque hay una parte ahí de la fundamentación del ángel de la aritmética y del concepto yo creo que se queda huérfana y que yo creo que es súper rescatable de hecho no sé si se acaba de publicar un libro en Sudamérica sobre ese tema le pasé el otro día la noticia a Miguel o sea hay un libro nuevo exactamente sobre tu sobre tu material puede ser que pero bueno como lo tienes tú ya no no se lo pasé a Miguel pero la noticia la puedo pasar en general y justo ha aparecido en estas 15 días es completamente correcto yo iba a decir que más bien la influencia de todo eso se hace más fuerte en el momento en que Husserl al tener que separarse de Brentano por ciertas cosas que ya un poco conocemos entonces incluye de golpe sobre todo a Bolsa y en Bolsa no si había problemas como muchos problemas sobre la infinitud sobre todo que claro es una aportación extraña porque Bolsa no en la universidad alemana de Praga era una especie de asteroide en fin alguien ajeno a los movimientos filosóficos de la primera mitad del siglo XIX prácticamente por completo una especie de Leibniz con una fundamentación matemática muy fuerte supongo que hoy Lehr le habría influido mucho fundamentalmente pero bueno y entonces la incorporación de eso es decisiva pero es verdad que ya antes Husserl se había preocupado de la cuestión del concepto de número de manera muy creativa porque bueno sabía todo lo que se podía saber en teoría de conjuntos en ese momento y no estaba de acuerdo con Frege y entonces ahí hay un material de primera importancia y Bolzano que introduce el concepto del punto límite de cortadura que es sobre el que luego trabaja Ballestras que influye directamente en la física que después lo comentábamos en algún momento que realiza cuantos es decir hace cortaduras pero en este caso la energía es decir se puede entender que Bolzano está muy al principio de como influyendo directamente incluso sobre la teoría de la plantividad yo eso bueno tengo algún libro que no lo entiendo y acabo de ser porque el concepto de continuidad esa manera de entenderlo lo establece en base a cortaduras y esa manera de entender o sea al final llegan a esta conclusión pero llegan a esta conclusión de manera desesperada como le pasó a Planck o sea llega de manera desesperada a decir como puedo entender como es la luz como es la energía y entonces establece para hacer su constante hace unos cortes esos cortes se corresponden con la idea que planteó Bolzano es decir introduce ese tipo de dato cuantificado dentro de su teoría y le sale bien pero no quiere que le salga bien le sale bien a pesar de que va en contra de su propia idea de continuidad él sigue manteniendo esa idea y sigue intentando defender la continuidad de la manera clásica como también lo dice Einstein siempre defendieron hasta el final la continuidad por eso me parece que es un juego muy bonito de la continuidad porque entra en todas estas teorías más en todas las teorías físicas es como un punto de conexión en todos y Husser lo trabaja muy profundamente tendrás que estudiar bien las lecciones de Brentano sobre continuidad o sea las tengo que mejorar por eso te digo porque ya el otro día mencionábamos como Brentano habla de una multiplicidad de continuos en virtud de que en esos continuos los límites son límites para dos para tres para cuatro y esa idea no creo que sea exactamente de Brentano pero a lo mejor viene creo que nos devolsa tampoco pero ya es un es que Husser no se por aquí lo introduce perfectamente la pregunta de Husser en el fondo es algo así como bueno al final que en ese conjunto los conjuntos en sí mismo es una unidad pero no es una unión de elementos heterogéneos y hay una combinación colectiva que hace que surja como conjunto pero no es al modo al que están defendiendo por ejemplo Cantor o Dedekin lo que es una teoría de conjuntos él no puede admitir esa teoría de conjuntos por eso vamos a conocer a base de esa realidad entonces esa teoría de conjuntos no la admite a mi me parece tu trabajo va a ser de lo más interesante porque yo siempre tenía la impresión de que al actuar Gauss por ejemplo en realidad después de Bolzano en algún sentido eso tenía que haber tenido mucha más influencia en las matemáticas alemanas que no el mismo Bolzano pero si tú muestras que a lo mejor eso no es verdad pues entonces sería extraordinario por eso que es que precisamente ese tipo de pensamiento geométrico que Husser lo tiene más bien muy poco en cuenta aquí en las investigaciones aparentemente dice bueno vamos a hablar mucho más del espacio intuitivo y tal que no a mí me hacía sospechar que yo ahí no me muevo nada bien pero no hago nada entonces hay que esperar a que tú escribas sobre eso realmente sería fenomenal bueno la cuestión es que aunque no hayamos estudiado los prolegómenos tal si veis que Husserl está muy de acuerdo con algunos de esos planteamientos ah bueno Francisco Panay dice excelente idea a lo de la revista supongo en los siguientes comentarios sí con Ortiz de Urbina que es bastante amigo de Pablo vamos a hacer algún esfuerzo de conexión también para publicarle no bueno lo que ya ha publicado él tiene que ver con esto pero yo no lo he estudiado es Pablo quien realmente lo conoce este último no de son la verdad ah sí hace ya años quizá el primero de los tres o cuatro más originales esté siendo una estética que espero podérsela publicar yo vamos a ver si entramos en relación y tal bueno es otro material fundamental tanto Pablo como Raúl conocen mucho mejor esa zona sí Pablo me lo había recomendado pero tengo que ver ya me dijo Raúl tal vez por aquí sí 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 pero también me gustaba recordar que bueno Ortiz de Urbina también es físico creo tiene por lo menos una base que puede bueno ahí tenemos una enorme cantidad de cosas por hacer en otros múltiples sentidos pero cuando entramos ya en los materiales de las propias investigaciones lógicas lo que encontramos esta primera es muy importante y difícil no sólo por todo lo que hicimos hace 15 días que creo que fue bastante decisivo dentro de a mí me sirvió mucho a mí mismo pero bueno sino aquí encontramos una una cuestión bien compleja que claro se deriva de los prolegómenos pero que presenta una problemática muy muy difícil de manejar muy voltsaniana pero muy difícil de manejar que es algo a lo que al final de los prolegómenos Husserl se refería cuando decía que hay como tres nexos tres zusammenhengue uno el bueno el fenomenológico vamos a decir así en vez de psíquico otro el objetivo y otro el lógico claro la primera investigación no tiene ya que defender que las verdades de la lógica sean verdades intemporales eso es lo que ha hecho lo que se ha hecho en los prolegómenos se ha mostrado amplísimamente vosotros podéis sobre todo revisar ya que no es vamos a ese punto no había llegado a mi traducción todavía entonces pues no lo he usado de una manera directa pero a partir del capítulo cuarto de los prolegómenos es apasionante la discusión sobre las posibilidades empiristas de aparentemente fundamentar la lógica y sus fallos ya en el propio capítulo cuarto donde se dice por ejemplo se considera una de las doctrinas más bueno humil también pero más los lógicos alemanes que dependían en que se dice cuando el pensamiento actúa sin estar movido ni por pasiones ni por afectos ni por nada es decir cuando actúa en su pureza entonces actúa según leyes lógicas así que las leyes lógicas no son más que las leyes del funcionamiento correcto del pensar no influido por factores ajenos al pensamiento el momento en que Husserl prueba que las leyes que mueven el pensamiento son de todas maneras leyes psicológicas y no leyes lógicas es uno de los momentos decisivos de los progómenos bueno no el pensamiento funciona según leyes psicológicas siempre siempre cuando yo llamo yo normal a un pensamiento no lo llamo normal cuando veo que ha obedecido a otro tipo de leyes y pone pues el ejemplo de una máquina de calcular evidentemente el hardware no tiene nada que ver con aquellas leyes que te han permitido montar ese tipo de hardware para que luego los resultados tengan resulten de acuerdo conformes con las leyes lógicas ese es uno de los puntos fundamentales de los progómenos se dan muchas vueltas hay una sobra quizá de argumentos de muchos otros sentidos para mostrar esto mismo pero que claro el nexo psicológico tiene sus propias leyes que no son las leyes lógicas nunca manera que para decirlo por una fórmula que puede así quedar muy rápidamente el principio de contradicción ya sabes yo prefiero decir principio de contradicción que es como lo llama Leibniz no principio de no contradicción eso creo que es un error básico lingüístico vamos el principio de contradicción no funciona de ninguna manera como una especie de candado mental que te impide contradecirte no señor el pensamiento se contradice a sí mismo todas las veces que quiera y todos estamos llenos de contradicciones a lo mejor quisiéramos que desempeñara ese papel pero no lo desempeña simplemente te dice si te contradices es que te equivocas no digo más pero aña tú si te contradices no impide la contradicción solo señala que la contradicción es falsa es eso lo que él hace bueno sobre ese modelo una vez que se tiene ya tienes el problema de lo que aparentemente es del todo inevitable que Bolzano lo había llevado hasta un extremo que habría que ver porque implica pues todo esto de la teoría de las multiplicidades o teoría de modelos o tal como el final de la construcción también de Bolzano y por tanto teorías sobre el infinito o teorías sobre la continuidad allí pues a ver porque Bolzano volvió a ser estudiado hace 50 se ocurre introducir el infinito en acto y la he ido sí exactamente bien muy bien eso es una manera muy descriptiva de decir eso de Aristóteles de Aristóteles de Salisón sí no juguéis con esto creo que se acaba ¿sería algo así como encontrar promosiciones que disponen de consistencia o evitativa lo que va dentro de la lógica pura? bueno justamente eso es lo que podemos mirar sobre todo en estos dos últimos capítulos de la primera investigación porque claro aquí lo que ahora se dice es el terreno de los objetos podrá ser todo lo variado que se quiera que sea infinito en acto no sé el terreno de los actos subjetivos puede también tener una variedad prácticamente infinita pero luego si voy al terreno de lo lógico lo que pasa es que más que decir puedo decir lógico aquí se dice significación pero eso nos advierte en el último capítulo en el último parágrafo que las significaciones en realidad son una región peculiarísima por así decir de objetos de cuasi objetos no sé cómo habría que decirlo cuasi objetos porque no tienen por qué vincularse a expresiones es decir no tienen por qué aparecer como los significados de palabras ni incluso como los significados de algún por ejemplo en la en la percepción externa hay luego se verá en la quinta investigación hay momentos en los que justamente algo así como las significaciones lógicas también intervienen no solamente las anticipaciones inductivas no solo señales sino que puede haber también la percepción externa una participación de ese tipo de entidades o cuasi entidades que no son ni entidades psicológicas ni entidades objetivas ni entidades fenomenológicas ni objetivas sino que están en ese en esa especie de intermedio pero es muy difícil calificarlas describirlas porque no podemos decir hay tantas como objetos hay no hay muchas más que objetos puesto que hay muchas significaciones que no tienen por qué corresponderse con objetos y entonces un objeto puede ser reflejado por muchas significaciones pero encima muchas significaciones pueden haber sido aquí se dice en el momento construidas sin que les corresponda objeto alguno lo cual supone que el terreno más propiamente infinito no es ni el de lo fenomenológico ni el del objetivo sino el de lo lógico pero eso lo dice o sea puede haber también objetos que no tengan significaciones su idea es no porque las tesis ontológicas fundamentales del penúltimo capítulo son todo lo que es da de sí verdades sobre lo que sobre lo que es es decir no puedes tener esto está en conexión con tesis de las que hemos visto en la tercera investigación lógica no puede haber un ente cuyo ser sea tan completamente individual y concreto que no tenga ni un solo predicado verdadero entre ser y ser ser verdad digamos hay una relación absolutamente imprescindible ahora vamos a ver ¿sería una relación muy inicial? totalmente totalmente porque esa manera de ser es en cuanto es posible que sea construido es decir si no tienes la posibilidad de que no se construya si no hay por lo menos una verdad que le corresponda si no hay un golpe de presente entonces no es eso es que es que la no es porque no hay un mundo posible que lo registre exactamente exactamente cuando anuncias A igual a lo que sea cuando algo A es hay una verdad o sea se puede construir esto se dice también en la sexta investigación lógica en algún momento muy central esta correspondencia imprescindible entre ser y verdad sobre lo que es no se puede no se puede disparar una cosa de la otra vamos a ver como se dice aquí en la capítulos tercero y cuarto que son interesantísimos porque recogen claro las descripciones que ha habido antes en primero y segundo pero les dan una unidad extraordinaria y nueva que es la que a nosotros nos tiene ahora que servir fundamentalmente vamos a ir directamente al parágrafo 28 sobre todo por ejemplo pero es que las verdades son objetos lógicos entonces el problema es justamente que hay muchísimos objetos lógicos los hay pero no solo los hay es que también podemos el hombre puede de alguna manera o cualquier razón el hombre como razón finita mucho mejor que otras razones angélicas o infinitas puede gracias a las significaciones que en principio si tienen una correspondencia objetiva crear conjuntos de significaciones que no la tienen es decir hacer más significaciones aunque sea por combinación no por análisis sino por síntesis más significaciones de las que en realidad más significaciones que objetos vamos que de alguna manera se corresponden siempre con actos es decir que tienen fenomenológicamente yo pienso en eso pero eso que yo pienso no existe y sin embargo sí existe de alguna manera la significación en la que lo pienso esa significación puede ser imaginaria puede ser imposible puede ser contradictoria puede ser y que yo ni siquiera lo sepa de antemano como pasaba pues no sé con el teorema de Fermat hasta que alguien lo redujo a tal o con el mayor de los números primos existe el mayor de los números primos o no pues pero yo tengo esa significación sin que tenga objeto no son posibles de reflexión no son posibles de reflexión exactamente y eso lo que no quiere decir que o sea claro las significaciones impletivas claro son exactamente idénticas a las significaciones que llenan que eso es lo que ya hace 15 días nos volvemos un poco locos con ese asunto claro porque en realidad lo que tienen de impletivo no es tanto lo que tienen de significación sino el hecho de que haya un acto de intuición como quiera que sea que se refiera al objeto correspondiente pero Raúl ya acaba de decir cómo y José lo sabe y lo dice por aquí cómo sólo considerando las propias significaciones yo puedo establecer leyes que me digan esta significación tiene que tener un objeto aunque nunca haya sido llenada o sea realmente pues eso es muy para Bolsano para matemáticos para Raúl es una manera de leer en el fondo bueno yo llevo el ejemplo de una curva de la teoría de cómo se construye una curva cartesianamente tú vas punto a punto construyendo la curva es ocupa un espacio y cada espacio cada punto tiene una coordenada pero esa continuidad de la curva cuando llega estos señores le dan la vuelta o sea ya no vale caracterizarlo así entonces la curva es una función y la función es que se pueda construir que hay una verdad que se puede construir es decir si yo cada vez que digo x igual a y lo que me surge es una recta que tiene 45 grados respecto al eje de coordenadas entonces esa forma de construir es a través de una verdad si esa verdad es construible existe de igual el mundo tú has conseguido algo que funciona y se entiende muy bien cuando computas algo cuando haces un programa por eso antes lo hablábamos tú estás construyendo un mundo pero estás inventando el programador está inventando su mundo que no existía pero como tiene coherencia interna y como el programa funciona no hay nada que lo contradiga existe y funciona y tú te puedes introducir en él es un poco lo que definió la matemática de Hilbert es decir si hay coherencia y si eso funciona se puede ese mundo existe pero cuidado el problema y es que eso que has construido es una parte del mundo real no es un mundo posible al margen de este mundo ese es el lío por eso puedes construir mundos posibles incompatibles con este mundo pero lo más interesante lo más interesante es que puedes construir sectores que pertenecen a este mismo mundo aunque nunca vayas a poder explorarlos porque tus fuerzas intuitivas y tal y cual no lleguen pero que lo que estás construyendo es digamos coherente no solo en sentido meramente lógico es decir estos son problemas típicos del laibnizianismo maduro porque no es solo que yo bueno a ver un mundo que es incompatible con este incomposible pero un mundo que puedo construir no sino que son partes sobre todo estas a las que se refiere Husser en realidad mediante cierta manera de tener en cuenta los objetos lógicos yo puedo descubrir puedo estar seguro de que hay zonas objetivas que se tienen que corresponder con ellos y cuya impresión claro esto ya es que es tremendo pero estamos metiendo en líos de la sexta investigación de la manera más cruel porque esa impresión quizá no la vamos a poder tener nunca es una impresión que se ha obtenido solo de la misma construcción lógica eso es una verdadera o sea dicho esto habría que decir bueno cerramos el seminario estudio 5 años matemáticas dentro del año 2028 nos encontramos otra vez aquí y podemos o dejamos que Raúl lleve adelante pero hoy tenemos la suerte de que eso lo podemos ver materializado ellos no pudieron verlo pero nosotros en parte esta chica que se acaba de ir está haciendo cosas de inteligencia artificial lo que quiere es que se la ayude filosóficamente oye quédate un rato no no puedo porque tenía que hacer otra cosa pero claro ya no es solo problemas de ética son también este tipo de problemas no gusto sobre esto es que justo cuando lo estáis diciendo me venía a la cabeza la inteligencia artificial porque es un caso interesante porque tienes un significado que tú creas que crea la máquina en tu sistema que en un principio parecería que no está estaría llamado a llenarse de sentido y sin embargo tú lees un texto que te crea el chat GPT y lo llenas tú tiene un sentido que en principio no tendría cuando se creó o sea genera todo un problema eso de Sanchipiti me lo ha dicho un nieto mío que yo grababa por completo un nieto ya de 11 años y de repente Sanchipiti esto que es y tal es tremendo nada me tengo que poner a estudiar matemáticas 5 años y ya no hay que interrumpir la jubilación debe ser para estudiar no para hacer una seminación para irte a estudiar y ya veremos pero bueno desde luego es estupendo que puedan ir surgiendo todos estos temas y por eso Husser cuando trata estos asuntos en los libros posteriores se ve una dificultad muy grande para separar lo meramente lógico de lo ontológico bueno vamos a hacer aquí una analítica pero esto es analítica de las meras significaciones o esto es ya un tipo de ontología que no es la ontología formal tampoco es que aquí puedo añadir terrenos cuya impresión es precisamente el tipo de construcción que yo hago con ellos bueno eso eso está aquí de muchas de muchas maneras yo solo para ahora ir a una cosa mucho más no sencilla sino como lo expresa esto Husserl en nuestros dos capítulos últimos pues podemos por ejemplo iba a decir si nos ponemos una vez que ya deja la cuestión de las la deja relativamente las significaciones esencialmente ocasionales lo llamamos índices bueno yo he puesto aquí por eso el término indicio lo he hecho intervenir mucho más en la traducción y ahora dice hemos ido para el 28 voy leyendo de una manera así muy escolar este asunto hemos ido conociendo diferentes clases de expresiones que cambian en su significación y son todas subjetivas y ocasionales en la medida en que las circunstancias casuales del discurso influyen en este cambio ha habido frente a ellas otras expresiones que son objetivas y firmes en sentido correspondientemente amplio en la medida en que su significación gracias a estar firmemente asociado con la palabra o al mismo tiempo a la forma de contexto del discurso está normalmente libre de toda vacilación bueno si este estar libre de toda vacilación lo tomamos con absoluto rigor quedan a este lado solo las expresiones exactas y del otro las expresiones vagas y que además cambian ocasionalmente por varios motivos entonces expresiones exactas son apenas las de las ciencias formales pasamos ahora a considerar una cuestión de si estos importantes hechos de la vacilación en la significación son capaces de perturbar nuestra concepción de las significaciones como unidades ideales y por tanto rígidas o de restringirla esencialmente en lo que hace a su universalidad o sea yo puedo tener expresiones exactas y expresiones vagas pero eso no quiere decir ya que las expresiones vagas estén constituidas por significaciones ellas mismas vagas es decir significaciones variantes significaciones no ideales por eso ahora la introducción fortísima de estas tesis que ya conocíamos vamos que fuimos avanzando hace unas semanas porque sin ellas no se comprenden las investigaciones lógicas realmente en especial podrían introducir en nosotros la duda las expresiones multívocas que hemos designado antes como esencialmente subjetivas u ocasionales pero también las distinciones entre las expresiones vagas y las exactas se dividen entonces las significaciones mismas en subjetivas y objetivas en firmes y ocasionalmente cambiantes y la diferencia como a primera vista podría parecer se capta simplemente en otras palabras diciendo que unas presentan en el modo de especies firmes unidades ideales que permanecen intactas respecto del río del presentar y el pensar subjetivo mientras que las otras se sumergen en el río de las vivencias psíquicas subjetivas y unas veces están ahí como acontecimientos pasajeros y otras no lo están bueno y ahora las afirmaciones fuertes hay desde luego que decidir que esta concepción es desacertada o sea que una significación siempre puede ser considerada in especie por mucho que los actos de dar sentido a palabras pues todos transcurran al tiempo y tengan algún elemento que sea precisamente el 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 referirse al objeto a través de una significación bueno el contenido que mienta en un caso determinado la expresión subjetiva o sea que orienta su significación según la ocasión es una significación idealmente unitaria exactamente en el mismo sentido que el contenido de una expresión fija o sea todas las significaciones todos los objetos lógicos vamos a decirlo en el proceso que no necesitan ser significaciones todos los objetos lógicos son idealmente unitarios hablando hablando idealmente toda expresión subjetiva manteniendo idéntica la intención significativa que le corresponde en cierto momento es sustituible por expresiones objetivas aunque no sepamos hacerlo aunque estemos sobre los problemas se trata también bastante nuestro modo de finitud pues nos obliga a tener tablas por ejemplo de verdad en dos dimensiones y no en más en fin cosas de este bueno hay que reconocer ciertamente que esta sustituibilidad no se lleva a cabo no solo por razones de necesidad práctica sería engorrosísima ya que no puedo utilizar el término yo sino que tendría que decir cada vez pues o sea todas las veces que empleo yo y cada uno de vosotros tendría que ir variando la palabra continuamente diciendo yo te más incremento de los infinitos es un disparate completo no podría ser sino que en amplísima medida es fácticamente irrealizable e incluso así permanecerá para siempre fácticamente irrealizable antropológicamente humanamente irrealizable y por eso es verdad que la lógica pura tendrá un complemento de adecuación al ser humano pero eso no será una parte de la lógica pura una pregunta es una rata en el barra la manifiesta la respuesta de la respuesta de que la rápida realmente la expresión subjetiva es sustituible por expresiones objetivas si es que es que he corregido las ratas aquí y no lo he mandado todavía por expresiones objetivas no es que he dicho caramba si he puesto una rata como esta y varias otras que hay más más vale que lo repase todo antes de molestar cada semana reemplazar ahí se define el archivo por eso he leído objetivas pero ahí decía subjetivas se ve que yo quería no ser tan bolzariano quería que esto hay que contenerlo como sea pero no hay manera no hay manera bueno por eso entonces viene la famosa tesis que ya hace semanas teníamos delante para tratar de entender este libro que está claro que nuestra afirmación de que toda expresión subjetiva puede sustituirse por una objetiva no quiero decir en el fondo sino que la razón objetiva no tiene límites tesis absolutamente tremenda la razón objetiva no tiene límites y eso como y ahora viene lo que antes os decía todo lo que es es conocible en sí pone comillas pero esta vez son comillas de poca importancia porque todo lo que es es conocible en sí y su ser es en cuanto al contenido un ser determinado que se documenta en tales y tales verdades en sí ahora las comillas tienen más sentido puesto que esas verdades en sí pueden ser no es de todo desconocidas pero esto esta correspondencia la llamaron una correspondencia de tipo categorial ser y conocible en sí la expresión ser y pensando como Heidegger se va irritando a medida que lee como se ve desafiado por esto y la tesis correspondiente en la sexta investigación que siempre dijo que partió de ahí y tal bueno no es Heidegger esta es una tesis claro fortísimamente no kantiana en cierto sentido fundamental fortísimamente no kirkegardiana no existencial no bueno es una tesis que yo no acepto por ejemplo pero bueno eso no tiene nada que ver eso es limitación mía encima de todas las limitaciones humanas yo también tengo esta de que no acepto este tipo de tesis que ya eso pero bueno sin embargo claro dentro del conjunto de lo que aquí está ocurriendo pues es verdad en el sentido de que yo estoy haciendo todo este trabajo sin tener en cuenta el resto de esferas de la razón porque estoy suponiendo que el resto de esferas de la razón están suprapuestas son actos de niveles superiores los actos objetivadores son los actos absolutamente fundamentales en la quinta investigación se discutirá si los actos fundamentales de esos actos fundamentales se llaman presentaciones como había querido Brentano o si se llaman percepciones o si se llaman lo que quiera que se llamen Meinung que había producido eso de las Annamen algo así como hipótesis es dificilísimo traducir ese término porque Annamen pues viene de cuando uno en una pizarra en una clase en alemán pues diría Niemann vamos a suponer que y entonces bueno pero claro suposiciones Annamen supuestos es un término porque supuesto es no es hipotal mientras que un Annamen es una aceptación es una aceptemos aceptemos sin creérnosla ni que sí ni que no es decir una especie de neutralidad un tema apasionante a Pablo eso le apasiona ¿no? porque sería como si la modificación de neutralidad que Husserl lo llamó modificación fuera lo básico y cual es un disparate en vez de de ver algo uo tóxico como lo decía Husserl ¿no? absolutamente tóxico radicalmente tóxico pudiera él filosofar más bien partir de esta especie no de la nada hegeliana sino de una extrañísima neutralidad para que luego es una tentación que bueno pues Brentano también la había sufrido y tal y que obliga a hacer un análisis feroz de lo que significa una presentación como sabéis al final de la quinta investigación hemos conseguido 15 conceptos de presentación por dios esto es tremendo vamos a ver cuál no no queda claro cuál es el que vamos a aceptar pero ciertamente diferenciar 15 es como no sé dar una mano de tortas prácticamente a todos los colegas a ver usted ha usado el concepto 13 usted el 14 el 12 el 11 todos los han mezclado en fin es una cosa bien aquí de momento ya tenemos esto todo lo que es es conocible en sí y eso ¿por qué? porque el ser de lo que es tiene un contenido un contenido determinado ¿qué es ser? tener un contenido determinado claro si miramos la tercera investigación hemos visto todo lo que es tiene que es el resultado de una clase de síntesis primitiva vamos ¿no? porque tiene que tener es la reunión de partes que se han conseguido de alguna manera siempre mediante fundamentación fue lo que leímos fundación lo que leímos al final de la tercera investigación no puede haber un ser un ente pero aquí no hay no diferencia entre ente y ser sino que bueno los seres para ello ser consiste y esto ciertamente no es sustancia no es tal es muy también próximo a azuiria no 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 aquí un ser consiste un ente consiste en una reunión por fundación o bien de partes que no se fundan las unas a las otras sino que fundan un momento de unidad común o bien de partes que se fundan entre ellas de maneras complejísimas como vimos en la furiosamente compleja tercera investigación en el segundo capítulo que lo leímos con la distancia y la prudencia del que se acerca a la jaula de los tigres o algo así lo leímos pero en fin no lo leímos con todo el detalle que hubiera requerido un seminario minucioso de los que uno hace cuando es joven pasa cuatro meses en eso y que muera el que muera bueno aquí no la cosa queda clara el ser tiene un contenido y ese contenido es determinado y ese contenido determinado primero como después lo vamos a ver esa determinación significa que cada una de esas partes por más relación intrínseca o esencial que puedan tener la una con la otra tiene que dar lugar a una significación a un concepto en este caso si concepto ya lo veremos como digamos esto con las aprehensiones objetivadoras de la quinta investigación y tal pero en principio un concepto entre los conceptos no tiene que haber las relaciones de fundación que hay en el contenido determinado de los seres y por eso yo puedo tener conceptos que no vea que se exigen o puedo luego pues tener conceptos que yo vincule de maneras que no han tenido impresión intuitiva ninguna pero pueden tenerla o pueden no tenerla en fin o sea que es terriblemente complejo el problema tal como aquí está planteado pero claro no saca este tipo de conclusiones sino que precisamente le parece que esto esto sí que está en un nivel muy de segundo o de tercer piso y no en el piso de abajo que es lo que Husser pretende esa es la esa es la discusión fuerte Husser frente a toda la tradición digamos de filosofía fenomenológico existencial llamala como Husser lo que trata aquí de defender es que afectos emociones voluntades todo eso son actos de segundo nivel o de tercer nivel o de cuarto nivel mientras que la razón teórica está en el fondo y eso luego lo ha intentado mantener también con argumentos que bueno hasta cierto punto que lo que ocurre en la razón práctica hay que justificarlo en la teórica no no ahí decimos no chelerianos yo nada no sé lo que soy marceliano en fin no sé más o menos pero no 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 es verdad pero claro la tesis aquí es que sí es verdad esta cosa tan tradicional sin por ejemplo sin reconocerlo como Kant ya ha sido apartado del asunto sin reconocer mira Kant bueno haga usted esto pero pero luego la voluntad a la acción no va a poder guiarse de esta manera porque ahí no hablamos de lo que hay sino en todo caso de lo que debe haber de lo que y no estamos describiendo no estamos describiendo el mundo estamos describiendo sí que un complemento de este mundo y cuando alguien hace algo con plena libertad para usar cosas que son tan bonitas en Jaspers tan queridas por mí cuando uno lo hace ¿qué pasa? ya eso queda objetivado y yo digo mira yo he sido libre ahora bueno señor si intento esa objetivación hago un desastre esa objetivación diría mire usted vamos a ver le vamos a poner una especie de marcapasos a ver su relación vamos a decir con lo absoluto con Dios si queréis usted tiene un índice 8,2 y aquí este señor tiene un índice 7,34 pero ¿qué me está usted diciendo? no no porque eso que has hecho un plan libre se solidifica en un nuevo ser que definitivamente eres tú por Dios ¿qué estás diciendo? en fin en eso no hay quizá que insinuar bueno si habría que insistir había un poco miedo insistir así fuertemente en estas cosas pero creo que son decisivas hay que elaborarlas con mucho cuidado pero me parecen completamente decisivas es por lo que os decía el otro día si la teoría del conocimiento se hace sin tener en cuenta todas esas cosas sino dejándolas para después pues podemos no solo meternos en un lío matemático tremebundo sino en algo peor que eso en una reducción vamos a decirlo en mis términos son muy vulgares si queréis de todo lo que es misterioso soy enigmático en esta vida a objetivo y técnicamente manejable un peligro político de primer orden que evidentemente no era el deseo de Husser para nada porque lo que querían era revolucionar la filosofía recontándola de otro modo o sea reconstrucción en fin sí pero es que para hacer una cosa así aparte de que seas un tipo muy bueno y muy inteligente y tal es que tienes que ser más que eso una especie de genio de héroe no sé de qué porque si no solo entonces un poco solo pensando no es solo pensando y es cierto que Husser no solo pensaba entre otras cosas ya por esta época tenía una depresión de caballo y tal o sea que el pobre hombre estaba también en plena vida pero ese es el punto o sea que estos párrafos como veis tenéis que apuntarlos con todo cuidado porque aquí está es un ser determinado tales y tales verdades sobre él pero esas verdades están compuestas las verdades son proposiciones y aquí se recoge la tesis bolzaniana y muy clásica esto sí que es escolástica y luego Leibniz de que una proposición está compuesta por conceptos y una cadena de diferencias está compuesta por proposiciones de manera que lo que tenemos en principio son conceptos proposiciones y cadenas de proposiciones vinculadas con determinados juntores no sé cuántos estilos pero que es eso lo que hay y que por tanto en la base de todo están los conceptos tendremos naturalmente un problema con saber que vincula un concepto con otro no ya solo en la realidad misma maravilloso problema sino en el terreno lógico porque claro si yo digo A es B ese es puramente predicativo intentará reflejar el ser de la realidad pero no es lo mismo la realidad a lo mejor no querría haberme dicho ni A ni B sino una cosa mucho más complicada yo he leído A y B y digo que A es B y la pobre realidad me dice bueno maltrato absoluto en fin que es esto ni A ni B o sea soy C es Z o sea que dices luego la manera en que yo ligo esas cosas pues tendremos que decir que son claro esas expresiones que que no son categoremáticas sino sin categoremáticas ser por ejemplo y estos son términos de Aristóteles ya no es que tampoco es tan recientes pues que habrá que considerarlos como algún tipo precisamente de vínculo y o es formas vinculantes formas vinculantes pero serían como vamos a ver lo digo y casi me debería callar como formas categoriales pero solo en el terreno lógico no las formas categoriales reales si queremos decirlo así que sería el ser de la cosa que es mientras que yo juzgo y digo A es B bueno en fin la significación A puede estar de alguna manera así se ha cumplido en mi visión del objeto pero no es claro bueno así que verdad es en sí de acuerdo pero primero conceptos en sí y luego vínculos entre conceptos formas de vinculación está bien descrito cuando yo describo que unos son funtores de la lógica denunciados y los otros son cuantificadores pues habría que verlo habría que verlo problema de problemas porque esto de los cuantificadores toma un poco a la ligera es un barullo en mil palas de narices o sea que eso habría que verlo y es la vinculación que debería haberse hecho ya hace mucho tiempo entre filosofía analítica fuerte y este tipo de temas que es a lo que yo quise dedicarme de 50 a 60 años y creo que por un exceso de prudencia no lo hice porque yo que se lo he decidido porque eso era un abismo no lo sé en fin muy mal muy mal por mi parte pero ese era un tema de primer orden evidentemente y aquí se abre con todas estas bueno sigo leyendo para que veáis como este a partir de este parámetro 28 la cosa es realmente fundamental lo que es tiene sus propiedades y relaciones fijamente determinadas en sí como además estoy hablando de lo que es real pues entonces se dice tiene extensión y posición en el espacio y el tiempo fijamente determinadas o sea que como antes se ha sugerido ¿verdad? toda la continuidad real para decirlo más en los términos que interesan tanto a Raúl cuando pasamos a los objetos lógicos está descompuesta porque se trata de conceptos que distintos vamos no continuos son unidades fijas idénticas ¿eh? cosa que puede venir bien no sé para el análisis para el cálculo infinitesimal o tal pero que es tremendamente complicado porque entonces de nuevo ¿y cómo estoy pensando la continuidad? si la estoy pensando no continúa en cierto modo la puedo ver como continúa puedo incluso hacer los análisis estupendos esto son las partes físicas y tal que vimos hace un tiempo pero resulta que claro las significaciones no se no fluyen unas en otras con continuidad tendrán unas relaciones intimísimas todo lo que se quiera pero en cierto sentido en cierto sentido tienen que ser si son fijas rígidas como se ha dicho hace un momento tengo un lío bueno dé de quinto que quiera que sea ¿no? pues vamos a ver el infinito a ver vamos a ver cómo lo manejo o sea como veis es un bosque de problemas terrible absolutamente terrible bueno lo que es tiene sus propiedades y relaciones fijamente determinadas en sí tiene extensión y posición en el espacio y el tiempo fijamente determinadas y tiene sus modos fijamente determinados de permanencia y variación bien pero lo que está en sí fijamente determinado aunque sea continuo aunque sea se tiene que dejar determinar objetivamente es decir en realidad de nuevo por liar las cosas al infinito si yo considero por ejemplo la inteligencia divina la inteligencia divina no puede estar captando la pura continuidad el flujo del tiempo el flujo incluso el peculiar flujo de las partes del espacio las unas en las otras sino lo que es es una especie de calculador infinitamente rápido está pensando salvo que diga yo ahí valientemente en plan Newton no no es que el espacio del tiempo es el sensorium de bueno eso si usted lo entiende bien pero en principio sensorium de y no entonces no sale pues un dios en fin que claro deus hibe natura sibe yo que se que no no se tiene que dejar determinar objetivamente y lo que se deja determinar objetivamente se deja expresar claro hablando idealmente en significaciones lingüísticas fijamente determinadas es decir dios tendrá un lenguaje perfecto que nosotros no tenemos pero en el fondo tendrá que tener un lenguaje perfecto porque no puede pasarse sin significaciones ya que pensar las cosas es pensarlas no es serlas si el cuerpo del mundo no es el cuerpo de dios pues aquí estoy diciendo todo lo que es está fijamente determinado está tal eso significa que se puede captar en conceptos y los conceptos amalgamarlos mediante formas tal todas las consecuencias ¿no? porque el lenguaje tiene aquí una importancia claro lo que pasa es que como luego se dice en realidad ni hace falta lenguaje en otro sentido o sea porque estas significaciones no necesito aquí se dice habría un lenguaje ideal como nosotros no lo tenemos esa es la una crítica fundamental a la digamos a la filosofía analítica desde este punto de vista como no lo tenemos no se fijan ustedes tanto en él pero está en la parte que precisamente yo creo que es más interesante claro una de las más en tanto que retoma la lógica alienitiana siempre se enfrenta con la ilustración leitoniana se enfrenta con esa manera de mecanizar el mundo de detarle de unos valores absolutos de los que el aire reniega y se y se conecta además con la física o sea perdón con la lógica aristotérica que mejora la él y que la él se mete o sea lo que quiero decir es que jusen de todas las opciones que en ese momento existen de nueva fundamentación del método simonático de lo que quiera la ciencia de la matemática de como se quiera de todas esas nuevas fundamentaciones quizás sea el que más esté en esa dinámica de unirlo cuantitativo o cualitativo de ir a la base es el que está más lejos del analítico es el que está más lejos por eso digo es que es el que se queda fuera de juego porque ni le dan sentido a los formalistas ni le dan sentido a los logicistas ni se queda con los absolutamente clásicos como su propio profesor es decir se sale y le manda esa parte que esa manera de intentar ver el ser que se había perdido de toda esta ecuación yo diría que sí no es intuicionista no es constructivista no no lo es no es formalista es una manera de entenderlo que está al margen de todas y que quizás sea la que más se está preguntando eso hace todo o sea por eso yo en esta investigación lo creo es toda esa manera de pelearse contra pero como consigo yo entender que son las cosas que tienen esas cosas por eso me parece un poco injusto calificarme de analítico y dejarlo no acabamos de decirlo porque tiene razón Ana el lenguaje es muy importante pero no el mío el de Dios no el mío no me puedo dejar guiar por el lenguaje humano porque Dios sabe como yo no desde luego ningún ser humano como lo hemos construido sobre esas bases porque si nosotros tenemos conceptos pero nuestros conceptos están suficientemente analizados están reducidos a sus factores elementales o no posiblemente no porque si lo que están es captando un mundo que está en el tiempo y en el espacio nuestra manera de captarlo va a ser terriblemente terriblemente imprecisa pero bueno ¿es hipotético el lenguaje ideal? ¿sería absolutamente simétrico con la región del ser? ahí está que me da la sensación que sería mayor sería claro es que inicialmente tendría que ser idéntico pero en realidad permite un juego mucho mayor que es seguramente lo que más bien ha querido decir Leibniz al referirse a muchos mundos posibles infinitos mundos posibles pero tú partes del pensamiento de este mundo real que ya es un pensamiento infinito y luego sobre eso más mientras que nosotros posiblemente a pesar de que decimos normalmente sí sí un mundo incompatible pues es un mundo en el que un hecho nos está dando y tal y tal pero yo no estoy cada vez estoy menos seguro de que esa sea una manera de decir que nosotros estamos también realmente ante una multitud de mundos de mundos posibles cada vez lo dudo más podemos estar simplemente ante una multitud de bueno de realmente posibles pero bueno no se han realizado pero quién sabe sí es decir si entro en estas consideraciones por ejemplo acordaros es un pensamiento que parece muy pero a verroes o sea todas las posidades que yo pueda concebir se terminarán realizando ah pero es que entonces su hijo número ah es que es que porque digo yo que el tiempo es lineal no yo soy averroes que yo no soy cristiano cuidado o sea yo que sé no quiero meterme en si es circular o no pero lo que no ha sido posible en esta vida igual lo es en otra mía o sea Dios sí podría pensar infinitos mundos posibles yo cada vez dudo más de que nosotros realmente podamos hacerlo en el modo en que los lógicos nos lo suelen presentar o en el modo en que uno en clase si tiene que explicar a Leibniz que ya es un sacrificio un mentis de primer orden pues tiene que empezar diciendo algo como que fíjate simplemente si yo hubiera tenido un hijo más eso es en un mundo que no puede ser este mundo ya por mi quedo satisfecho y paso adelante pero no estoy nada seguro de que eso sea cuando me meto en estos y es verdad que aquí Husser no saca ni mucho menos todas las consecuencias de lo que está diciendo y que a veces por su manera de escribir casi se puede dudar de si de si está a la vista él de lo que está diciendo si no hay una cierta contención porque tampoco no cada vez es más aficionado evidentemente digamos como especular a lo grande cada vez más en cierto sentido ahora con Pablo con tal pues viendo ya textos muy posteriores donde aunque sean ensayos en tu propia casa en tu escritorio que tampoco son cosas que vas a publicar al día siguiente una de esas cosas que podemos publicar en una revista entre nosotros pero que no sé pues en ese sentido claro se atreve a todo pero aquí claramente está diciendo cosas tremendas que yo creo que tiene mucha razón Raúl en decir que es que ya nadie las decía o que desde la época de Bolzano por lo menos no se habían vuelto a decir con esta potencia y ese malo tampoco es que las lleve más adelante sino que nosotros si las leemos con un poco de detalle aquí hay hay un material explosivo esto es una cosa se da cuenta realmente de lo que está diciendo bien al ser en sí corresponden las verdades en sí y a estas a su vez los enunciados fijos y unívocos en sí pasa es que enunciados unívocos en sí es un poco ridículo el lenguaje de Dios sí o la cábala un cabalista diría que el lenguaje de Dios es el hebreo pues el hebreo sí pero si no claro cuál es el enunciado fijo en sí A es B A ist B o aquel estilo eso no tiene mucho pero bueno se entiende lo que quiere decir aunque para aunque esto claro ha habido siempre esto es una cosa también es puramente histórica y no hay que meterse en eso pero esta idea de que claro esto se corresponde maravillosamente con las expresiones iniciales del Génesis y por tanto es un lío de primer orden pues ya ya pasa con el Dios está en Egipto no digamos con el Dios que crea el mundo simplemente diciendo como sabéis que la expresión hebreo vallicro vallei dijo y fue cielos pero dijo porque tuvo que decir o sea y ya está no no dijo y fue lío enorme entonces hay un lenguaje primordial señores hay un cual no sé no digo nada en fin pero la prudencia luego hizo decir incluso algún musulmán que no no ni siquiera el árabe pero vamos la idea es que claro si lo dijo entonces hay un lenguaje absolutamente primordial y luego y eso también lo hemos olvidado a mí me gusta mucho recordarlo porque hasta principios del siglo XIX se sigue manteniendo esto de que los lenguajes el lenguaje lo ha hecho el hombre pues tiene sus dudas porque es un instrumento de una perfección tan monstruosa es la adquisición de una justamente de una competencia universal que oye mucha gente de la lógica de Port Royal y muchos secuaces de eso Chomsky está a punto pero en fin supongo que se librará en el último momento digo que supongo que se librará a lo mejor por las noches concede este tipo de cosas pero claro que el lenguaje es una especie de donación divina mucho más que el fuego que la y eso ya muchas veces os lo he dicho pero es tremendo ver como en el desarrollo de las lenguas las lenguas van en disminución en vez de en crecida que es de Samscrita la lengua perfecta es que es mucho más perfecta eso te preocupa profundamente esto se está hundiendo ¿qué pasa aquí? se deteriora no pero es tremendo tener ocho casos no sé qué a tener ni uno porque solo tiene unas preposiciones que las junto ahí de mala manera esto va muy mal realmente muy mal bueno es una cosa rara esa pero esa idea humana tan curiosa igual que las cosas también las palabras no están al alcance de nuestra creación hay algo ahí verdaderamente misterioso sorprendente pero claro el génesis es que lo pone ahí de la más misteriosa manera esos esos escritores que es muy curioso o sea de admitir que no somos capaces de generar palabras pero admitir que hemos creado un igual claro ahí está ahí está que es que lo que vemos es más bien la lucha y decadencia de las lenguas es como una lucha por mantenerlo claro por intentar por eso está la cara claro no se lo canse claro pero esto incluso el joven Unamuno que pensaba ese entusiasmo en la tradición eterna y tal pero claro en realidad lo que era es bueno una tradición eterna en la supresión de las lenguas naturales y bueno si con eso se crea una lengua que es superior eso es lo que le apreciaba en Hegel pero una locura como Hegel o la ciencia no nada que nada que una lengua superior y universal pero y las lenguas que están metidas dentro de la tradición eterna y se van comiendo las unas a las otras y tal y van disminuyendo claro cuántas todos los años mueren 350 lenguas o algo así ¿no? sí en Brasil ya se perdió a la razón en muchas en Brasil es un ferrobero casi tantas como árbol y vamos mueren es tremendo en fin sigamos a ver que el reloj ah no marca a las 7 pero no lo digo esto era como en las como en las clases francesas estas interminables he mirado este reloj va mucho más despacio pero no aquí por otra parte yo creo que todos lo sabéis y lo experimentáis ¿no? pero poder pasar un rato cada 15 días haciendo esto es es terapéutico como no se da una idea de infinidad de cosas de infinidad de cosas eso es verdaderamente extraño es una es increíble incluso si uno está haciendo cosas que a lo mejor igual esto es falso es terapéutico pero bueno vamos a ver la cosa el señor Oscar a mi por ejemplo cuando hablábamos las películas de todas las cosas en todos los lugares y aún tiempo me suena esto no pasa yo lo que era decir no me me tocó que lo reconoceran tanto se dio un montón de Oscars se dio un montón de premios me ha gustado mucho me ha sorprendido ¿te ha gustado? ¿lo has visto? ¿por qué? ¿por qué? ¿sí te ha gustado? porque hay gente que dice que no que no sí todo el mundo lo dice pero esto me pasa siempre para una vez que te he dado bueno es que me ha sorprendido pero es verdad es decir yo creo que en este trabajo te hablaba con el tipo todas las cosas pasan a la vez entonces son distintas bueno desde luego este tipo de consideración de la realidad clave es que es tan profundamente no histórico de cierto modo que es verdaderamente notabilísimo la historia sería un accidente pero no sé bueno para poderlos enunciar siempre realmente no sólo hace falta cierto número imprescindible de palabras bien diferenciadas las unas de las otras sino sobre todo el correspondiente número de expresiones exactamente significativas tomando este término en su sentido pleno bueno hacen falta la capacidad de formar todas estas expresiones o sea las expresiones para todas las significaciones que estén teoreticamente en cuestión y la capacidad para identificarlas o distinguirlas con evidencia respecto de esas significaciones suyas estamos infinitamente lejos de este ideal desde los tiempos del santo mallorquín este de Ramón Yul claro evidentemente si uno pensaba que tenía acceso a algo así digo yo voy al sultán y lo convierto pero vamos eso no hay remedio o sea voy a la máquina y aquí desaparecen todos los errores musulmanes y de todo fuera estaba infinitamente lejos pero no lo sabía era un santo varón entonces no escribe Blanquerna y tal está mucho mejor que no el Ars Combinatoria bueno pienses solo en hasta que punto carecemos de determinaciones de tiempo y lugar pienses en nuestra incapacidad de determinarlas como no sea relacionándolas con existencias individuales ya previamente dadas claro siempre como hitos para decir el tiempo antes después porque si no como diferencia mientras que ellas mismas son inaccesibles a una determinación que no enturbie algún empleo de expresiones de significación esencialmente subjetiva borremos de nuestra lengua las palabras esencialmente ocasionales e intentemos describir cualquier vivencia subjetiva de modo unívoco y objetivamente fijo tal intento es evidentemente en vano bueno son los intentos que por ejemplo pues hace Jonathan Swift en cierto modo que hay mundos donde las palabras o no las hay o son todas singulares o todas universales o todas en fin y claro tú a la vez eres o un gigante o un pigme o un nadie o un fin claro esto quiere sin embargo parecerme que por ejemplo todas las determinaciones de lugar y de tiempo pueden llegar a ser en posidad ideal sustratos de una significación propia que corresponda a cada una en sí es simple es una amplificación de lo de antes pero en fin en sí todo lugar ha de ser distinto de cualquier otro igual que toda cualidad cromática de cualquier otra en sí ¿eh? ¿dónde está referido a eso? aparece que no de ninguna manera este punto a ver que tiene nada es exactamente lo mismo y sin embargo ¿por qué dirá esto? es también pero esto es una frase bien atrevida y como es posible a priori una presentación que miente directamente sin perífrasis ni en relación con una individualidad previamente dada la cualidad idéntica consigo misma y como además es pensable a priori la posible repetición de esa presentación manteniendo siempre idéntica su mención y como por fin también lo es unir a una expresión como significación suya esta mención idéntica y decir fíjense en la dificultad de la traducción pero en fin no lo mismo ha de valer también para las determinaciones individualizantes por mucha que sea su diferencia respecto de las demás determinaciones determinaciones individualizantes que deberían corresponder a que si hay seres distintos tienen que tener un contenido de alguna manera distinto o sea cualitativamente distinto no solo cuantitativamente distinto una frase enormemente arriesgada tremendamente es igual como el límite porque hablan que tiene que existir ese lenguaje y a ver las características que le da el lenguaje que tiene que existir casi dejando ese lenguaje porque te hablan de aquí de un buen único que ya me dijo y a la vez te dice que cada bueno que cada cualidad cromática existida te pidas un poco al final con lo que es lo que es lo que decíamos antes es algo que consideres y muchos pensadores lo han hecho a lo mejor no planteándose este tipo de problemas pero de otra manera que digamos el mundo mismo es lo mismo que Dios si no pues tienes esta diferencia claro y entonces esta diferencia pues es inevitable es algo que Dios no 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 claro el mundo es Dios en fin entonces pues claro cada partecita de Dios oye pues es un órgano en fin parece que está como el nominalismo un momento claro claro la correspondencia uno a uno palabras con cualquier existente es un nominalismo de libro sí pero como ves tampoco habría un universal porque si es una de cada ser un término uníguo ¿cómo construís ahí conjuntos universales? eso está muy bien eso realmente está muy bien en la mente de Dios no necesitaría universales los universales aunque se haya dicho muchas veces en este libro pero no es un no es simplemente un dispositivo para ahorrar pensamiento ni para tal ni para cual pero sí que resultaría en una condición humana fundamentalmente esto otra otra discusión de primer orden porque eso a los domistas les gusta más bien considerar eso que Dios mismo necesita universales mientras que a los que somos medio escotistas nos parece que no para nada pero en fin eso eso ha sido otro modo de discusión es que es increíble que estas cosas a veces se habrán hecho realmente en las universidades de la Baja Edad Media y tal una vez habrá habido no solamente lectores sino gente que haya estado discutiendo ferozmente en Salamanca en el siglo XV yo que sé una vez en todo caso la posibilidad ideal que acabamos de evocar y que ha sido ahora muy bien descrita por Immanuel realmente asegurada a priori por la evidencia representa para nosotros un fundamento de la teoría del conocimiento hace claro para nosotros que consideradas en sí no hay ninguna diferencia esencial entre unas y otras significaciones son todas rígidas ideales exactas tal bueno este las significaciones fácticas de las palabras son vacilantes cambian a menudo en el curso de una serie de pensamientos y en gran parte están por su misma naturaleza determinadas por la ocasión pero vistas las cosas con exactitud la vacilación de las significaciones es propiamente un vacilar el significado es decir que cada vez utilizo la misma palabra con un significado distinto un vacilar el significado lo que quiere decir que vacilan los actos subjetivos que prestan significación a las expresiones y cambian entonces no solo individualmente sino en especie seguro sino en especial por sus caracteres específicos bueno tengo que no poner especialmente porque queda muy feo pero en fin está bien traducido es no cambian las significaciones mismas bueno bien ahora el el parágrafo 29 tiene un punto verdaderamente extraordinario lo demás es quizá menos fuerte pero hay un punto absolutamente tremendo vamos a leerlo todavía tenemos algo de tiempo ya hemos hecho mucho trabajo realmente mucho trabajo de este trabajo que no es que quede en barbecho queda pues cuando tengamos en el cielo tiempo para es un poco eso no es como repetir esa situación esa situación de biblioteca y leal yo que sé pues llegará el momento porque tampoco nos va a valer preguntarle a un ángel que pase por allí no la cosa no se va a resolver así bueno de hecho la lógica pura ese es el término que habría que darle a esta disciplina extraordinaria que tiene tan poco que ver con lo que entendemos por lógica en el sentido corriente del término que es una pena porque realmente si seguimos enseñando lógica como ahora la enseñamos pues eso sí que podía haber desaparecido del cuadro de disciplinas y no pasaba nada en absoluto en fin dicho sea habiendo yo sido profesor de esas cosas para mi desdicha pasajera realmente pero en fin de hecho la lógica pura tiene exclusivamente que ver con estas unidades ideales que llamamos aquí significaciones y que al final se dirá ni siquiera habría que llamarlas así y al esforzarnos por extraer la esencia ideal de las significaciones sacándola de sus vínculos psicológicos y gramaticales y pasar luego a intentar aclarar las relaciones aprióricas de adecuación al objeto significado que están fundadas en esa ciencia nos hallamos ya en el ámbito de la lógica pura bueno y ahora quizá a pasar un poco más abajo para que veáis la expresión tremenda que aparece después bueno paso varios párrafos más es muy palabrero este momento ¿sí? 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 está este punto en el parárafo 29 hay un momento en que José le dice aquí, a ver si lo localizo es que es largo esto si se suprimiera la auténtica objetividad de la verdad y de lo ideal se suprimiría también y en general todo ser real, incluido el ser subjetivo si se suprimiera la auténtica objetividad de la verdad y de lo ideal se suprimiría también y en general todo ser real está hacia el final, pero uno, dos, tres me parece que es el parárafo a ver sí, está a la mitad de ese parárafo largo que empieza con y así siempre y entonces vais más abajo más abajo sabe que todo este ser ideal no tiene la significación de un ser psíquico en nuestro espíritu eso es claro y que si se suprimiera la auténtica objetividad de la verdad y de lo ideal se suprimiría también en general todo ser incluido el ser subjetivo es decir, la correspondencia entre ser ser y verdad ser y significación es tal como hemos dicho antes para Dios mismo que si rompo eso lo que vuelvo es vacía por completo la noción misma de ser así que en cierto modo antes cuando uno se pone en que la teoría del conocimiento está en esta zona básica en cierto modo es antes el reconocimiento de lo ideal que el reconocimiento de lo real de alguna manera para estar tan seguro vamos a ver si podíamos sacar esta conclusión que sería tremenda también con la que podemos irnos hoy para poder estar tan seguros hasta del cogito cartesiano en cierto modo tenemos antes que estar seguros de que los principios lógicos valen de suyo una cosa no es la otra en absoluto y no se puede decir se puede construir la filosofía primera solo haciendo lógica no desde luego no porque al hacer lógica como no es la mente de Dios la que está haciendo eso puede estar haciendo cosas que no tengan nada que ver pueden ser real pero claro y esta es una extraordinaria discusión que sabéis yo a los alumnos siempre lo he presentado bueno esto es lo que hizo Gichte por ejemplo diciendo bueno vamos a ver la lógica la lógica pura no es la filosofía primera porque antes que haber eso ahí está lo que hizo Descartes es la primera meditación eso es una base fundamental de la filosofía moderna tú puedes reconocer un principio lógico pero tienes que reconocer que lo estás reconociendo y esto segundo que es el cogito tiene que ser absolutamente previo es decir es lo que dice Michel Henry por ejemplo claro si no tienes ese ojo abierto no ves nada y ese ojo tiene que estar abierto de alguna manera para sí mismo no de un modo intencional no a distancia sino que él mismo es en este caso el ser real con el que tengo que contar pero también es verdad que si cuando yo hago ahí suelo pudiera descreer de la idealidad por completo esto muchas veces lo he hecho siempre y a ti creo que también alguna vez que no lo he terminado nunca de escribir un ensayo que se titularía los seres ideales se vengan de Michel Henry claro porque tú intentas la supresión completa de eso aquí tienes esta tesis y no puedes hacerlo tampoco tampoco y te puedes decir no, no, no y esto es delicadísimo esto es un punto delicadísimo porque tiene que ser anterior al supuesto anterior al prejuicio anterior no sé si decir la palabra conciencia ahí está que es que es difícil decir en el orden del en el orden del conocimiento que es previo parece que en el orden del conocimiento es previo el cogito cartesiano Michel Henry y que precisamente ellos critican que siempre se ha considerado previo no la objetividad y que la objetividad se puede poner en cuestión de una manera que no es simplemente a ver objeto de duda no, claro la duda puede llegar así lo explico en clase o en mi libro sobre descartes y herederos y bueno es que la duda no tiene que estar fundamentada únicamente en aquellas vamos en que yo pueda decir esto lo puedo poner en duda porque lo puedo negar y entonces tenga yo que decir ya pues entonces el principio de contradicción está fuera de toda duda y es la base de todo no porque el principio de contradicción tengo que conocerlo y conocerlo no es ser el principio de contradicción entonces es muy sensato partir del conocimiento del principio de contradicción pero la idea sería lo que no puedo suprimir el principio de contradicción las dos cosas y quizá en el orden ontológico sea esto más verdad que si quito por completo el ser ideal lo que estoy haciendo es quitar quitar el conocimiento absoluto la posibilidad del conocimiento absoluto eso es extraordinariamente difícil de evaluar pero sería así me parece que Michel Gris quita el conocimiento absoluto del ideal me parece lo quita lo quita lo quita porque lo ideal no lo tiene prácticamente en cuenta decide una eliminación de eso que yo creo que es realmente exagerada y entonces el logos griego bueno espérate un momento hay que tener muchísimo cuidado con eso no lo puedes manejar así del todo porque efectivamente esa especie de nominalismo que él tiene y que no tiene Levinas aunque esté cerca es muy peligroso el nominalismo en sí mismo no se puede sostener entonces aunque no sepas qué hacer con los objetos y él es porque te pasan estos enormes líos es que lo otro sería suprimir la posibilidad misma del conocimiento auténticamente tal sería una historización del conocimiento exageradísima ya que este es el tema por el que uno por mucho que se haficionado a Michel Henry en Cubillá intentaré ser muy discreto sobre este asunto porque estará todo lleno de discípulos de Michel Henry entonces soy el único que he sido su discípulo pero que no soy partidario eso va a ser un lío ya te digo que durante algunos años prácticamente ya no existe pero el presidente y el vicepresidente o sea Jean-François Lavigne y yo de la sociedad internacional Michel Henry éramos los únicos que no aceptábamos a Michel Henry en el fondo o sea que nos gustaba muchísimo pero no podíamos o sea que nos seguimos en grandes trapos pero no del todo entonces era una cosa caótica pero bueno si al mundo le puede un concepto al mundo como tal y en la realidad o sea como bueno esto era una pregunta de algo que estaban hablando antes a nivel de las tradiciones como proposiciones pero al mismo tiempo si a un nivel macro yo puedo refumir el mundo en una proposición o en un concepto o no lo previó en ese sentido eso no tiene ese carácter objetivo no sería en una red de proposiciones cuya composición habría que ver porque en principio en principio para los seres humanos son necesarias las demostraciones pero al no serlo para Dios no habría que decir que unas proposiciones son anteriores en sí a otras proposiciones sino que todas juntas formarían una red combinada no sé con qué clase de functores en la mente divina claro pero sería una red ni un concepto ni una proposición sino si quieres una inmensa proposición como conjuntiva pero no sólo conjuntiva por esto que hemos dicho bueno los complementos que no han sido creados pero podrían bueno etcétera etcétera probablemente no es sólo una red de conjunciones pero no ocurriría lo que sí pasa para nosotros que es que claro no podemos llegar a percibir la verdad de una proposición muchas veces más que si otras no la motivan no la abren cosa de la que se discute dentro de un tiempo aquí mismo en el último capítulo de la primera investigación pero creo que esa sería la respuesta yo tenía otra pequeña pregunta y es sobre la frase si se suprimirá la auténtica objetividad de la verdad y de lo ideal se suprimiría también y en general todo ser real pero todo ser irreal también es decir habría quedaría quedaría estoy pensando en esta cuestión de supongamos el retorno a la nada de todas las cosas que quedan 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 restos elementos de no objetividad o ni siquiera eso es decir no se le podría hacer esta pregunta a Jussel no yo creo que no yo creo que no no podría quedar nada y ese pensamiento es en sí mismo imposible o sea que es siempre al dar por elemental esta zona de la investigación eso es lo que nos pasa no puedes decir al estilo no sé de un Levinas o tal esto es el hay el hay podría no 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 esta es una base de verdad y que no que no es que no es conmovible muy bien pues yo creo que ya pasar adelante más que temerario vamos a terminar aquí y de nuevo realmente ya veis en la primera investigación me queda de sí si no la lee un poco es una cosa abismal abismal bueno esa es una grandísima suerte de las investigaciones lógicas porque es que te hace pensar a mí me enseño todo yo debo reconocer que si a Valentano le pasó con Aristóteles a mí pasó con con este libro aunque luego todo sea una cosa desconcertante y tal igual más cuando tienes las dos ediciones mezcladas en una y entonces te vuelves loco pero la verdad es que claro desde aquí entiendes Platón entiendes Leibniz entiendes Aristóteles entiendes Hegel te niegas al otro comprendes menos mal que tienes un maestro como este libro porque si no los maestros accidentales no digo yo que yo tuve alguno pero vamos maestros accidentales afortunadamente no reemplazan a libros como este que aunque hay que decir al final pues esto es un un error genial no se puede decir muchas veces pero tan genial que te ha enseñado por el camino vamos de todo bueno pues muchas gracias también a los presentes Francisco Parra está de acuerdo con la idea de la revista nada menos la audacia de la juventud después la pura juventud yo es que no me atrevo ni a pensar esa idea vamos a terminar de leer los textos de la primera del último capítulo para estar bien seguros sobre eso y es verdad que yo tendría que intentar adelantar trabajo con la quinta todo el mundo si están una semana pues estamos